... Alfredo Gelman desde Italia. ¿Cómo estás Alfredo? Buen día. A este lo conozco. ¿Verdad? Ahí estás. ¿Ahora me escuchás? Sí, perfecto. Perfecto. Digo, un saludo muy cálido a todos ustedes, a los oyentes de nuestra transmisión. Acá estoy desde Italia aprendiendo, como todos los domingos, de esta radiografía magnífica que haces en tu programa de lo que es la Argentina de verdad. Tengo que empezar, desgraciadamente, hablando de una desgracia, hablando de algo realmente terrificante. Ha habido, en estos días, ustedes lo habrán leído seguramente, un naufragio. ¿Otro naufragio? De una barca que venía con inmigrantes y murieron 600 personas. ¿Qué hijo de puta? Iguales, 100 chicos, 100 pibitos, pibitas, bebés, que estaban en la bodega de este barco. Lo terrible de este hecho fue la indiferencia con que los gobiernos europeos, Grecia y también Italia y Malta y cualquier otro, tomaron este ejemplo, tomaron este caso. Hubo una nave de la marina greca que estaba al lado de este barco que se hundía y no prestó lo que es normal en el mar, que es la solidaridad con el náufrago. Esta indiferencia, esta indiferencia clara hacia los pobres es terrible, y es terrible y ciega, porque la ventaja que da hasta Europa envejecida, esta Europa en tantas partes detenida en su progreso, las ventajas que da la inmigración con su sangre nueva, con su gente joven, sería, y el caso de Italia es muy claro en eso, sería y es un factor de progreso, un factor que ayuda al crecimiento de la población, ayuda al crecimiento de la economía, todos los problemas que Italia y los otros países europeos tienen sobre las costillas. Por eso, desgraciadamente empiezo por este naufragio y con este drama que nos aqueja a todos, los que pasamos por la, digamos, orca caudina de la inmigración y del exilio, sabemos lo que es dejar nuestro país para ir a buscar otro, y somos solidarios totalmente con estos muchachos y con estas chicas, porque eran casi todos jóvenes que murieron en este accidente. 600 compañeros, 600 compañeros africanos. Así es, así es. Qué terrible. El otro tema, el otro tema que está, digamos, en el cantelero de los italianos, que ha sido la muerte de Berlusconi. Berlusconi ha meritado, según algunos, funerales de Estado. Una buena parte de la población estamos en contra de promocionarle a un sujeto de esta categoría un funeral como si fuera un prócer. A él está hablando algunos, y es en broma, pero no tanto, que lo santifican, lo verifican. O sea, un señor que hizo su fortuna trabajando con la mafia, con los capitales de la mafia y con la ayuda de la mafia. Y con la ayuda de Estados Unidos también, porque la compra, la construcción y la puesta en marcha de los canales de televisión en España, en Italia y en Francia, ha sido un movimiento de la CIA y del Departamento de Estado para Europa, para el mercado común, para combatir a los canales estatales, como en el caso de la RAI, que antes tenía monopolio, y influir en la población hacia la derecha, que es lo que ha pasado. Así es. Yo diría un poco más. Fíjate, esta televisión de Berlusconi, con sus canales, son una cantidad, son tres, en este momento deben ser siete o ocho canales, que tiene bajo su control, bajo su propiedad, y provocó una cosa importantísima, que es la destrucción de valores, de valores sociales, de valores culturales que tenía Italia. Yo me refiero solamente a una sola palabra. Cuando yo llegué a Italia, 40 años atrás, si vos le decías una palabra a uno, decías, sos un furbo, que quiere decir, digamos, en el argón nuestro, decir, sos un viola, era un insulto. O sea, yo no soy un furbo, soy una persona neta. Hoy, después de todos estos años de la televisión, ser furbo es una cosa linda, una cosa, una proeza. Berlusconi era un furbo, y hizo la riqueza, y envidia, digamos, tanta gente produce la envidia de este personaje, que con su furbicia logró tanta riqueza y tanto poder. Si me das un minuto, te cuento solamente una anécdota de él, para dar un ejemplo claro de esto. Ustedes saben que él era un coleccionista de castillos, ¿no? Tenía seis o siete grandísimos castillos repartidos por toda Italia. Su castillo principal es Álcore, donde él vivía permanentemente. Esta propiedad, en su tiempo, era propiedad de un señor muy acaudalado, de la nobleza, que un día resuelve matar a su mujer, a su amante, y darse un tiro, y queda como único heredero de una hija menor. Esta hija nombra un tutor, o la justicia le nombra un tutor, y este tutor pone en venta la casa. La casa esta vale siete millardos y medio. Berlusconi la compra por quinientos millones. Cuando esta señora, o el fanabaco, cobra los quinientos millones, son en bonos, y entonces Berlusconi le ofrece comprarle los bonos que él emite a doscientos cincuenta millones. O sea que una propiedad que valía siete millardos y medio, siete mil millones y medio, lo compra Berlusconi por doscientos cincuenta millones. El tutor de esta señora, se llamaba Previty, Previty era el abogado de esta señora, era el abogado de Berlusconi, Berlusconi por esta situación después lo nombra ministro, y ustedes ven, claramente, este era Berlusconi, y este era, digamos, lo que hizo de daño a este país. ¿Puedo dedicarle una canción a Berlusconi? Sí. Y a todo lo que significa. Sí. Ahí va. Horacio Fontoa. Me tenés podrido, me tenés podrido, me tenés podrido. Me tenés podrido, que me tenés podrido, me tenés, me tenés podrido. No te vayas con más. Me tenés podrido, no te vayas con más. Me tenés podrido. ¿Por qué no te vas? 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 bueno, se fue, uno menos se fue un verdadero canario sigo contándole algunas cosas de Italia Italia creció en este último tiempo en este último año 1,3% 1,3% pero el 25% de los italianos están esperá que se te se te corta a ver, decilo de nuevo repito de nuevo digo que Italia en este periodo este último año creció 1,3% su producto bruto pero en este momento el 25% de todos los italianos el 25% de toda la población italiana está cerquísima del nivel de pobreza y ya 2 millones de italianos están en la indigencia entonces este crecimiento como siempre pasa en los países no dirigidos por un digamos por el pueblo por el sector popular por el sector nacional crece solamente en la riqueza de los grandes ricos de los grandes monopolios que están acumulando ganancias enormes pasa que esto no está pasando así no más sin ninguna reacción ayer hubo una manifestación en Roma de 20.000 personas fundamentalmente contra el trabajo precario que digamos que es un mal que sobre todo llega a los jóvenes y en este en esta manifestación hubo una cosa muy importante para acá para Italia y creo que será así también en el futuro que fue el abrazo entre el secretario del movimiento cinco estrellas y la secretaria de los demócratas vale decir los dos partidos de la oposición diríamos oposición de la izquierda alguno menos de izquierda otro pero al menos oposición a esta política se juntaron en la plaza y se dieron un abrazo históricamente dos políticos que se dan un abrazo es una foto realmente interesante igual perdón Alfredo perdón Claudio te habla ¿cómo te va? bien acaso pero pregunto Beppe Grillo que era el líder de los cinco estrellas ¿no había apoyado antes al gobierno de derecha? entonces cinco estrellas inició su periodo gobernamental siendo el primer partido en votos y en el parlamento haciendo una alianza con la liga la liga es un lógicamente un partido la liga de la derecha es un partido racista es un partido lógicamente que ahora por supuesto está en el gobierno con la derecha esa alianza es una alianza digamos contra natura como se dice duró poco duró unos meses al final se tuvo que romper y provocó después de esa ruptura un digamos un un terremoto dentro de cinco estrellas la parte más de derecha de cinco estrellas se fue del partido quedó la mejor parte y esta mejor parte eligió a un digamos una nueva un nuevo grupo dirigente curiosamente sea el gobierno de la derecha con la liga sea el gobierno de la izquierda con los partidos de izquierda sobre todo el partido democrático lo encabezaba el mismo la misma persona que es Conte que es el secretario fue el primer ministro era el secretario del partido pero esos digamos tenían el presupuesto que en la alianza que tuvieron con la liga quien comandaban eran ellos y que la liga de derecha se subordinaba a los a los deseos y a los planteos y al programa de cinco estrellas a ver que será así y a veces no era así pero la política italiana de siempre se compone de estas dualidades y de estas incertidumbres y de estas formas no definidas a veces entre la izquierda y la derecha que provocan esto quería comentar la similitud cuando gobierna la derecha de cómo se quiere dar un marco jurídico un marco digamos constitucional a sus deseos si Morales en Jujuy necesita un marco jurídico que le permita reprimir en Italia la derecha necesita un marco jurídico que le permita robar mejor y entonces ¿qué están haciendo? están sacando todos los controles que tenía que ejercer la magistratura para hacer que el control lo haga el gobierno que da el encargo a una empresa o a quien fuera para hacer un trabajo vale decir juez y parte y sobre esa base lógicamente la corrupción llegará a niveles muy grandes sobre todo teniendo en cuenta que a Italia tienen que llegar los 240 mil millones de euros de la comunidad europea o de la de la Unión Europea entonces la única cosa que quería agregar es esto Alem decía justamente que celebramos las muertes de nuestros próceres ¿qué haces? ¿qué? ¿qué haces Ponzi? te manda saludos Daniel Germano nega ¿puedo hablar? pues ya no hablo más esperá esperá Alfredo porque está hablando Claudio con Ponzi que nosotros estamos llamándolo por otro teléfono a Ponzi cortale Claudio cortale yo quería terminar solamente diciendo una cosita está bien esperá Alfredo esperá un segundo Claudio cortalo así entra Ponzi con el teléfono con todos ya está ya está ah entran juntos bueno dale está perfecto terminá Alfredo solamente que decía que como decía Alem celebramos solamente las muertes yo quería celebrar un nacimiento de alguien que considero un prócer de nuestra querida patria grande se cumplieron 95 años del nacimiento del Che y creo que es una fecha para todos para todos para celebrar completamente eso es todo un abrazo y hasta el domingo que viene muchachos gracias por haberme escuchado la mañana del domingo con Martín García cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza no debe haber que para un peronista que para un peronista de la solidaridad la solidaridad